saludos en este vídeo les voy a mostrar algunas figuras que conseguí recientemente primero x-men Deadpool que lo compré principalmente para hacer un par de customs lo mismo con Sunfire Superman de Justice League Action lo compré en Walmart el precio era de 12 dólares pero tenía descuento y en la etiqueta decía 8 dólares pero a la hora de pasarlo por el escáner solamente marcó 4 dólares entonces me salió con un muy buen descuento luego está Omega Red está genial esta figura espero poder conseguir un par más para hacer unos costumes porque Venom y Sabertooth quedarían geniales con este cuerpo y esta cabeza es de Logan de la película X-Men Origins Wolverine la compré en Ebay de un vendedor en China y se tardó tres meses en llegar es para las Marvel Legends pero resultó que es un poquito más chica que las cabezas regulares de Marvel Legends y no queda con muchos de los cuerpos porque se ve muy desproporcionado con los que más o menos queda por último está Wolverine con motocicleta creo que Wolverine se ve muy bien pero la motocicleta no tanto se ve muy de plástico le hizo falta que le pusieron aquí algo de pintura pero en general me gusta este paquete y es de los que más había estado esperando bueno eso es todo por ahora no he subido reviews porque he estado algo ocupado con las reproducciones de cabezas y yo creo que pronto voy a subir algunos bueno ahora sí eso es todo ahí se ven bye adiós